Horacio Pituro, felicitaciones, ganador de la primera serie de esta clase 3 del turismo pista. Comentanos un poco cómo fue la serie, donde fuiste protagonista desde el principio. Sí, la verdad que sí, largué bien, me respetaron mucho, felicito a Sístola y a Benedetti. El auto mío creo que traccionaba un poco mejor que el de ellos, así que bueno, nada, contento con el auto, con todo el equipo que tengo, todo el grupo humano que tengo alrededor. Un auto que tiene apenas 6 vueltas en piso mojado, 10 vueltas en piso mojado y tiene 5 vueltas en piso seco, así que nada, más que contento y agradecido con ello. Comentanos un poco cómo fue la mañana en la cual pasaste la punta. Traccioné mejor y creo que pude agarrarle bien el viento al de Esteban y bueno, poder pasarlo limpio por derecho, así que bueno, creo que estamos bien, no sé qué va a pasar mañana, pero bueno, ya con este resultado parcial me voy muy contento. ¿Cuál es la fortaleza del auto con este piso difícil? La tracción, tracciona mucho, así que bueno, a esperar, a rezar la San Pedro que llueva, pero yo creo que en las dos condiciones de pista tenemos un muy buen auto. ¿Pensando en mañana algún cambio producto de lo que va a ser la exigencia de la final un poco más larga que esta serie? No, no, repaso general, que los chicos revisen todo, creo que tenemos un muy buen auto y nada, traté de cuidar la goma lo mejor posible para llegar firme a mañana. Pitu, gracias por tu momento para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchísimas gracias y dejame agradecerle de nuevo a todos los amigos, familia, gente que está alrededor del auto, a Claudio Brione por el gran trabajo que hizo entregarme este auto y bueno, espero mañana poder estar en el podio.